Bye Rosita Cuenta que te parece Paraguay, Italia Lindo, maravilloso Cuéntale a mi papi de Giuseppe Ay, Giuseppe Creo que Se ha ido por allá En la esquina del morro Dijo que iba a venir Pero no ha venido ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Cuenta de tu doctora Ah, mi doctora Muy, muy buena Maravillosa Me fui con 15 de presión 15, ¿cuánto? 15... 90 90 Y llegué a la casa con 15... 200 Maravillosa, que se parece a él A ver también Mi hermana Muy, muy buena Cuenta de tu paseo a Pisa Mi paseo a Pisa Lindo, lindo, lindo Relajante ¿Caminaste tanto? He caminado mucho Caminé con Nancy Y Natalia Hice ejercicios La torre de Pisa Maravillosa Lindo Mucho turista Alemanes, franceses Japoneses 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 Taiwaneses Africanos De todo De todo De todo Los africanos venden bastantes paraguas Los negritos Hay bastantes en todas las esquinas Así es Italia es muy lindo Mucho auto Mucho auto El tren El tren Oh, y maravilloso Hay a cada rato El tren que se va Alemania A todos los sitios Y hay pocos ¿Cómo se llama ese? Los onibus Ómnibus Buses Hay pocos buses De servicio público Poco De servicio público Poco Pero hay bastantes trenes A cada rato A cada rato Natalita se levanta A las 6 de la mañana Y toma su tren A las 7 Para que se vaya Y así es Nancy Me está sacando A pasear De bastantes Me lleva Liborno A Guisa Checha 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 Después Me lleva Los postes De 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 Italia Al 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 palacio De Pasquini Pasquini Al Castillo Al Castillo Pasquini Y Castillo Enchelo Castillo Enchelo El mar La playa Es lindo Lindo Y está cerca El mar está cerca De la casa De la casa De la casa Perfecto Y desde ese comedor Se ve Todito Ese panorama Tan lindo Es el mar El agua Cambia de color Cuando sale el sol Te parece Plateado Y después Se pone Verde Celeste Con blanco Turquesa Turquesa Cambia Los colores Continuamente Y los precios Y los precios Eso sí que me dio Un patato Que no quiero Ni salir Afuera Porque Tú sabes que Acá Un euro Un euro Allá En Paraguay Es Seis Seis mil Y acá Un regalito Un regalito Es de dos euros Imagínate Los pasajes A veces Son Cuarenta Treinta Euros Que da pena Sacando en cuenta Por viajes De cien kilómetros Por viajes De cien kilómetros Es este Ida y vuelta Ida y vuelta Treinta euros Imagínate Cuánto es En Paraguay Es Treinta A persona A persona Y yo ya no quiero Muchos Me da pena Mucho Mucho Así que ahora Me voy a contentar Nomás Cuando sale Alexandro Nancy Natalia Y ya aprovecho Porque En verdad Me da pena Que ellos Estén Contando Mucho Las comidas Mami Las comidas Son muy Muy ricas He bajado Ya dos kilos Ah No te ha gustado No como No como arroz No No es necesario El arroz El arroz A mí me importa Mucho Y que otra cosa Ya Les estaré contando De persona Chao Un besito A las bebés Ay Mi Mi Fosel Extraña Mi Rosita Alessandra Alessandra Los extraño Mucho Chao A ese lado A gay A más